Tu lugar es a mi lado Hasta que lo quiera de hoy Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin deseamos dos Tú nunca estuve tan seguro Que más hice condición Mirándote mi amor te juro Cuidar por siempre no es tu miedo Hoy te prometo amor entero Ser para siempre Tú y yo en el bien y en el mal Hoy te demuestro cuánto te quiero Amándote hasta mi final Lo mejor que me ha pasado Volverte por primera vez Andar así de mar a mano Es lo que hoy siempre soñé Y nunca estuve tan segura De un mar que sí sin compresión Y mirándote mi amor te juro Cuidar por siempre no es tu unión Hoy te prometo amor entero Se para siempre no es tu unión Y yo en el bien y en el mal Hoy te prometo amor entero Y yo en el bien y en el mal Y yo en el mal Hoy te prometo amor entero Y yo en el bien y en el mal Hoy te prometo amor entero Amando que estén Y yo en el mal Y yo en el mal Y yo en el mal Amando que estén Y yo en el mal Amando que estén 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 Amando que estén